Va la siguiente, este es John Rasta Urbano, tiradera para Amado Tobar No vi en qué parte mencionaron a John Rasta Pero entiendo que la gente se pique porque si vos decís que en el Chocó todos son unas escorias y todos son unas basuras Pues la gente va a querer tirar, normal, se va a querer meter a la guerra Y si se sienten capacitados para hacerlo, pues lo van a hacer y ya Vamos con John Rasta Ah Jim Dice All right De antemano para la región de Urabá pido respeto porque me enviaron un soperután, un analfabeto Como pudieron confiar en un encítanos soleto, te odiarán porque sos bruto como el presidente Veneto Seccionado con un poder que nadie le otorgó, dizque el mejor rapero Se autoproclamó, creía ser muy fuerte hasta que te salí yo A demostrar que mi lápiz desmantela el impostor John Felino es tan boquete y me hicieron sacar las garras Punta Amado Tobar, hoy su lengua se la amarra Hablaste muy confiado, típico boca de garra No hay paraguas que detenga esta lluvia de puras barras Me gusta que hayan vestido al que está haciendo de Amado Tobar como salió Amado Tobar en el video Eso está chévere, eso está llamativo Y John Rasta la verdad es que siempre ha sido bueno escribiendo, así que hasta ahora no ha dicho algo que yo diga Jue puta lo mató Pero ha sido coherente Igual son cuatro minutos Llegó el más duro, así que escondan a las frías Mientras te rapeaba esto más temil y desparía Tanto de lo perso que contra ti dirigía Te hago una pregunta si entiendes la analogía El mundo entero no soportará el mierdero Busca los pañitos húmedos y prepara el agujero Mis libres más preocupadas porque coge el lapicero Afirmando lo que es odio Hoy violan otro rapero Te escribo hasta en el oscuro, te lo juro Con un hit de palma y coco con palma de chontaduro Yo el único que pudo sacar la espada es el rey Arturo Gladiador de gladiadores, ¿quién te saca de este aburo? Oh, fucking nigga ¿Qué desilusión? Contra mí tú no tienes competición La tinta de estos perros ya se quedó sin caución ¿De qué garantía hablabas? Fallo en tu imaginación Cuando digo que voy a salir Los dientes se ponen felices Todos entran en un éxtasis Porque deleitan sus oídos con mi letra sigue así Cuando digo que voy a salir Los dientes se ponen felices Todos entran en un éxtasis Porque deleitan sus oídos con mi letra sigue así Es que mis letras Todos las abalan Porque saben que son firme Y en lo húmedo resbalan Este rock es un sentencia de muerte Cosa rara Ahora no pretenda hacerme Así que todo le regala En definitiva Un tanque vacío Hace mucho ruido Un lorito al fin Repite todo lo que ha oído Soy un poco prudente Y ahora pongo sentido Y aprende del que predicaba En el monte de los olivos Ahí sí Ya le está metiendo el power Que es John Rasta a la vuelta Hey, hey, me acuerdo El cartel en la pandemia Mientras oyes esta línea Se agudiza y es muy fuerte Tengo la conclusión Hasta el aflojo del chocó Sé que acaba tu carrera Te dediqué este tiempito Para que te conocieran Infortunadamente fue de muy mala manera Estuvo con Gina Calderón Sigue la guaranquera No es lo que sea Que hasta tu propio Q Se burlan de tus letras Pero no dicen ni muu Cuatro tablas, un martillo y clavos Hago un atabús Para enterrarlo con su porquería Que subió a YouTube Mi yo interior me acaba de dar un consejo Cuando quiera competir Que busque aquel que está en mi espejo Superior en este arte De tirar con mi reflejo No tengo contrincante En esta mierda Soy el viejo ¿Qué? Tan 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 Tranquilo La realidad supera la función Estoy grabando y actuando Por eso Cuando digo que voy a salir Los dientes se ponen felices Todos entran en un ecstasis Porque deleitan sus oídos Con mi letra sigue así Cuando digo que voy a salir Los dientes se ponen felices Todos entran en un ecstasis Porque deleitan sus oídos Con mi letra sigue así A Popeye le faltó comerse toda la espinaca Mientras mi letra son gorda Todas las tuyas son flacas ¿Viste? De lo que estoy hablando A Popeye le faltó comerse toda la espinaca A Popeye porque vos ves que Popeye Se come la espinaca Y se pone macancudo Y llamado está macancudo Y las letras de John Rasta son gordas Porque John Rasta está gordo Y las de Amado son flacas Porque está flaca ¿Sí me entendés? ¿Sí me entendés a lo que voy? Eso es Y eso está bueno El 630 es que yo me voy a ganar el respeto En un hueco de tapita Porque No Yo no puedo permitir que mi monoparecido Pegara la mínima así Porque sí This is John Rasta Urbano My niggas En Urban Records Big 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 Melo en el ritmo Versus ¿Cómo es que? ¿A quién es que? ¿Cómo es que es la vuelta? ¿Qué? Melo, melo, melo Me gusta Me gusta la lírica Siento que los instrumentales Han estado flojos Como que no O sea Deberían ir preparando instrumentales Si saben que están tirando Muy rápido Deberían ir preparando instrumentales Para escoger al final el mejor Y salir con un buen instrumental Porque siento que esto es Ey, vamos a hacer un tema Ya tienen un instrumental ahí rápido Y la letra está buena Pero el instrumental le falta un poquito Así ha sido en las otras tres En estas tres que he escuchado Vamos a escuchar la siguiente De Amado Tobar La respuesta para John Rasta Para ver qué es lo que Siento que John Rasta Aquí salió un poquito En la segunda mitad O sea En la primera mitad Iban ahí Pero ya en la segunda mitad John Rasta Se adelantó unos cuantos pasos Vamos a ver con qué viene Amado Ey, esto está bueno Y las declaraciones de Amado Tobar Convirtieron esto En una guerra tan paz Esto en estos momentos Todo contra todo Si no es por mí no suena Y así como te reinicié Así mismo te voy a partir Ya tú no estabas ni en el mapa Pero le dije El bigistre no paga Te mencioné y me dijo En vez quizás Así destaca Y tú me vacas Mirándome solito Tú me vacas Te voy a mandar a pie Para acatar Así que vete caminando A ver si me hagas unos tiros La apariencia no está lento Pero había que decirlo Baja en peso Sube en barra Y deja de copiar el tiro Es un cuchillo Baja en peso Sube en barra Y deja de copiar estilo Esos cuchillos están pompos Tu lírica perdió filo Esa está buena Ahí lo vi bien El outfit también está maquia Sí señor Ah, vi una crítica Que Amado Tobar está usando Y que Y que vaina fake Y no sé qué Pero es que la gente también Haga su canción Y es que está criticando por fake Haga su canción Y métase el ruedo Para que vea que lo parten Si no tiene El flow Pataki No se ponga a andar Criticando al otro El otro verá Si se pone una huasca O una No, no No me parece No me parece Si se ve bien Se ve bien Y ya Si valga 10 millones O ahí la valga 20 mil pesos Mi barra son en adamantio Así que no frontez Con el champion De volver en revolución Delirica De best son Sí Dírense todos Estos cuantos son 50 contra 1 Y ya sintieron la presión Yo, yo, yo 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 Estoy incrédulo Dudando Y yo Yo la pan para Aprendí Sí Y ahora que te revelas Tú me amigas Y así como te reinicié Yo mismo Te voy a partir Esta parte del video Está chévere Como que Ahora es amado El que tiene a John Ra Está ahí amarrado Y secuestrado Eso está cool Ey Si no es por mí No suena como el Sí Estoy incrédulo Dudando Y yo la pan para Aprendí Sí Y ahora que te revelas Contra a mí Así como te reinicié Así mismo Te voy a partir Y no son guías de mentiras Como le sigo forzado Pretende ser un culto Pero es un poco cagado No lo intente No pretenda Me di fuerza con amado A mí me apodan Es odia Ya esto lo tengo ganado Podría gozar Con el cartón Disfrazado de erudito Dije con metáfora Y le falta el meredicto No está querriendo Con perro Ni con el escondito Está querriendo Con amado Y en el razo Y eso es Cristo Yo va padre Ahora te pido por John Rasta Un pecador de pecadores Que se refugió en la salsa Y después de la golpiza Me pidieron dijo va Como en una tiradera Le voy a dar una batea Ay Eso es que Eso es que Yo lo reviví Ay No me ofrecieron mucho Por este ciervo Regalado sale caro Y todo el mundo está de acuerdo En que le arranque los ojos Y se los tira a los culos Padre mío Si aquí no lo quieren Yo te lo devuelvo No es que mi lírica sea fuerte Cruelo o quizás agresivo Es que mi lápiz Tiene un peso Que viene de arriba Soy muy letal Y mis barras Nadie las derriba Yo soy real Y yo que culpa Si la fama te esquiva Ese frustrante Tiene un flow Que no encaja En esta nueva era Y tú te esfuerzas Pero no pegas Por más que te esmera Te mencioné Para que comida En tu nevera Tu vieja Tus tiraderas Son lo más relevante De tu carrera Ey Ahí apretó tuerquita Amado Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ya vando Ya vando Y no me voy a extender contigo Voy a esperar Para que lleguen toditos Tu amigo ¿Cuántos son? 50 contra 1 This is This is Amado La próxima vez que me tire John Ratta Por lo menos ponete gafas No sabes ni actuar Peludo Vestido En este venimos con Andy Jiménez El nene Llama a lo que te conviene Diego Álvarez En el lente Dímelo Chacalito Ah Beat malo Letra mala Video malo Flow malo Colorización mala Carajo John Ratta A ti quieres que te avala Das Jajaja Poné la ropa secá en la sombra Jajaja 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 Tengo todo uno ahí No te apena No te apena Mendoza Jajaja 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 Jaja Jajaja 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 Esto es una almacenia Ok Estos son 50 contra 1 Jueves 15 de Agosto Respuesta a GP Daniel Putas Eso sale mañana, o sea que mañana Y pasado mañana hay contenido Ok, bueno, opinión Amado aquí apretó tuerca Hubieron dos rimas, Maquia Que se puso ahí con John Rasta Sí señor Y la parte del final de la ropa Y el chistecito y la risa O sea, da risa Pero tenía que meterlo en el tema No puede ser el otro Porque siendo el otro no cuenta Porque es que en el otro no puedes decir un montón de cosas Pero si no estás rimando no cuenta Pero da risa Bueno, ¿qué pienso yo? Lo mismo del beat Ya las opiniones de las tiraderas las di La lírica está buena Siento que está muy extenso Y que los beats deberían prepararlos desde antes Para escoger mejor entre varios ritmos ¿Sí me entendés? Para que se sienta el ajuste Porque hay partes en los instrumentales que está como apagado Entonces suena como medio relleno Pero la guerra está bacana Me gusta, me gusta, me gusta Alguien más de Urabá debería meter mano, ¿no? Como que Amado se va a echar a todo el mundo Y pues, o sea No voy a decir que no pueda Pero es un poquito injusto Debería meter a alguien más de Urabá Para que también se nivele un poquito la balanza Pienso yo No digo más nada Esperemos al viernes Yo creo que después de la de Amado Y la de Angel White Que publicó que va a tirar Reacciono Dependiendo también de lo que diga GPN De lo que diga El Putas De lo que diga John Rasta Vemos si esperamos otro poquito O si salimos el mismo viernes Eso es todo No voy a decir más nada Comenten ahí Leo opiniones Y ya Esperemos que esto siga siendo musical Y que la gente se divierta Haciendo lo que le gusta hacer Eso es todo No voy a decir más nada